Y cuando caes la gente, vienes a patear y golpean hasta que no vas más Yo nací para por lo que como yo me pierdo la razón Como una paga de otoño, como quien pierde el amor Y entonces no te dejes caer Como me hiciste caer, y entonces no te dejes caer Como me hiciste caer, y entonces no te dejes caer Yo se te creeré lo que puedes, que nos ponemos Olvidar a que me duplicaron En guarda manos, los lejos y los barrios Nos cuidas, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan a la gran voz No han dado nada bien Igual es la gente Empieza a matar y golpean Hasta que no das nada más Sabían que vos sabéis que nos podemos olvidar Yo te doy tu cara, tu guarda todo No te pierdas y entonces no te dejes caer Como me hiciste caer Entonces no te dejes caer No te dejes caer